Este plan municipal contra la violencia en el deporte base de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene por objeto incidir en la promoción del deporte sin violencia a través de un proyecto de prevención pero también de seguridad en la práctica deportiva. Esta novedosa iniciativa, como les decía, la pondremos en marcha conjuntamente con la Asociación Canaria Espor Seguridad. Por eso hoy también se encuentra conmigo presente su presidente Javier Raluy al que quiero agradecerle que se haya trasladado hoy aquí para presentar conjuntamente esta iniciativa que es una iniciativa que no nace solo del impulso del Instituto Municipal de Deporte y de la Consejería de Deporte sino también de las conversaciones que de un tiempo a esta parte hemos mantenido con esta asociación como les decía y con el conjunto de asociaciones, padres, madres y clubes deportivos de la ciudad. Esta iniciativa, como les decía, nace por la preocupación de este Gobierno en mejorar constantemente la práctica deportiva en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Si de un tiempo a esta parte estamos invirtiendo una importante inyección económica más de un millón de euros el año pasado en la mejora de las infraestructuras deportivas incorporando también desfibriladores, incorporando el servicio del control de legionela en las aguas de las instalaciones deportivas. Hoy queremos seguir incorporando medidas que tengan por objeto garantizar y mejorar la seguridad y también mejorar la capacitación de niños, niñas, padres, madres y también de los técnicos de los diferentes clubes de la ciudad. Cuando hablamos de clubes hablamos de las diferentes disciplinas deportivas. Muchas veces la mayoría de eventos violentos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como saben, se circunscribe desgraciadamente al ámbito del fútbol, pero esto va a ser un plan integral que va a abarcar todas las disciplinas deportivas que se desarrollan en esta ciudad. Y es que es necesario, como les decía, seguir fomentando una práctica deportiva segura y adecuada y seguir promocionando valores, conductas que erradiquen la violencia en el deporte y favorezcan el fair play. ¿Y en todo esto cómo lo haremos? Pues bien, este plan tendrá una atención especial en la materia de la formación y la sensibilización. Se va a generar importante material educativo que divulgue los valores éticos y del fair play. Es ahí donde incorpora un importante valor la Asociación Canaria Espor Seguridad, porque tiene expertos en las diferentes materias. Estas campañas van a estar acompañadas de manuales, cursos de formación, cartelería que distribuiremos en las diferentes instalaciones deportivas y también en los clubes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Además de charlas de esta materia, asesoramiento legal y talleres con padres, madres, técnicos, presidentes de clubes deportivos y fundamentalmente con niños y niñas.